Ecuador en el proceso de investigación y también desarrollo de nuevas especies de plantas ornamentales lleva a cabo desde el 23 hasta el 26 de junio la exposición más variada de orquídeas del Ecuador. Iván Portilla, vicepresidente de Ecuageneras, nos acompaña desde Cuenca para darnos todos los detalles de este evento. Bienvenido en boga. ¿Cómo está Iván? ¿Cómo está María Antonieta? Un placer estar aquí. Un gusto tenerlo aquí. Iván, ¿cuántas variedades de orquídeas se van a exhibir en esta exposición? Tenemos más o menos unas 2.500 especies, variedades de orquídeas que están en exposición en este momento, en nuestra casa abierta. Les hacemos una invitación a nuestro querido Ecuador, a que nos visiten, para que vean nuestra flora en flor en este momento. Disfrutarán, hay varios colores, hay varios tamaños. Ya vamos a hablar, Iván, precisamente de toda esa variedad que vamos a encontrar. Y es que Ecuador, Iván, es considerado el país con la mayor diversidad, la mayor variedad en lo que respecta a todas las orquídeas. Y esto es a nivel mundial. ¿Cuántas especies existen aquí en nuestro país? En nuestro país existen 4.300 especies de orquídeas, sin contar el virus, solamente especies que son nativas del país. 1.500 son endémicas en nuestro país, o sea que solamente existen en Ecuador. Aquí, solo aquí. Solo en Ecuador, así es. Bueno, eso nos hace únicos. Nos hace únicos, así es. ¿Y a qué se debe que Ecuador cuente con toda esta diversidad de orquídeas? Son, bueno, somos bendecidos por el microclima que tenemos, ya sea tenemos la cordillera de los Andes, tenemos nuestra parte amazónica, tenemos la parte de la costa. Todos estos microclimas que tenemos, los vientos alicios y todo, nos favorecen para que sea uno de los países más ricos en el mundo en variedad de orquídeas. Sabemos también que ustedes han registrado nuevas especies de orquídeas, es decir, han creado orquídeas. Cuéntenos sobre ellas. Y nosotros hemos creado híbridos, sí. Las especies son solamente como se encuentran en la naturaleza. Hemos descrito nuevas especies, pero sí hemos creado híbridos, que hemos puesto nombres de nuestros amigos, algunos taxonomistas, científicos. Sí, hemos creado varios híbridos en ecuagénera, en nuestros laboratorios. Cuénteme algo, Iván, ¿y ustedes en qué se inspiran a la hora de crear estos híbridos? Realmente vamos por los colores. Vemos más o menos los colores más atractivos. Nosotros seleccionamos unos buenos ejemplares y esos son los que vamos a cruzar. Obviamente tienen que ser compatibles. Podemos cruzar Phalaenopsis con Phalaenopsis, Sinvidium con Sinvidium. Pero siempre buscamos las mejores formas, los mejores colores para crear nuestros nuevos híbridos. Y para obtener los mejores resultados. Y ahora, ¿cómo ha sido la acogida de la gente, de ese público objetivo al que ustedes se dirigen y que disfrutan muchísimo de unas hermosas orquídeas y de pronto de tenerlas en casa? Así es. Por ejemplo, se va rompiendo ya el tabú que antes era, la orquídea es difícil, la orquídea es difícil de cultivarla. Pero no, eso ya se va perdiendo, el tabú se va rompiendo. Entonces ya las personas empiezan a decir, no, esta planta yo ya la tengo, estoy cultivando, me dura seis meses la flor. Entonces, ese miedo se ha perdido. En Ecuador ya tenemos varios cultivadores de orquídeas que vienen, nos buscan, compran, dicen, y empiezan a coleccionar nuevas variedades, ¿no? Dicen, ese color ya tengo, entonces busco otro color. Si usted tiene toda la razón, porque son tan delicaditas que las personas, pues, en algún momento que yo los entrevisté, de ustedes mismos me comentaban, que tenían miedo a la hora de adquirir la orquídea por los cuidados que requería. Conversemos un poquito sobre esos cuidados que requiere para, precisamente, romper este tabú que realmente sí se puede tener, sí se puede cuidar y sí se puede disfrutar porque realmente son hermosas. Así es. Bueno, nosotros, al momento de vender una planta, nuestros vendedores están ya preparados para indicarles a los clientes y decirles, bueno, esta planta le va a dar en tal lugar. Como tenemos un ejemplo claro aquí, esta planta se llama Phalaenopsis y es una de las plantas que más fácil se pueden cultivar dentro de la casa. No necesitan tanto cuidado, no necesitan tanto riego. Entonces, es una planta que en Ecuador se está comercializando cada día más. Bueno, y como se dice, entonces se rompe el tabú. Y también hay que destacar que en esta exposición se puede contar con la asesoría de expertos. Así es. Que nos pueden ayudar y nos pueden instruir para ver, pues, de qué manera podemos darle un trato, el mejor trato a la planta. Y ecuagenera exporta, por cierto, cerca de 14 mil kilos de estas especies por año. Así es. ¿A qué países van destinadas? Bueno, nuestras orquídeas, nuestro producto exportamos bastante. Estados Unidos, Canadá, Europa, casi cada país de Europa. Singapur, Japón, Tailandia, Taiwán, Brasil, Guatemala, vamos a Colombia. Todos los países nosotros exportamos nuestro producto como ecuagenera. Y a propósito de esta exposición, Iván, ¿qué actividades podrán realizar los asistentes a la exposición? Número uno, importantísimo traer su planta, ponerla en nuestro stand y al final de la exposición va a ser juzgada y la mejor planta de la exposición se va a ganar un premio y vamos a tener hasta el tercer puesto que se llevarán unos 300 dólares, 150 dólares en bono para comprar plantas de ecuagenera. ¿Y dónde se realizará la exposición y cuáles son los horarios? La exposición se desarrolla en Gualaseo, y bueno, estamos a dos kilómetros de Gualaseo, en la vía Gualaseo-Cuenca. La exposición está abierta de 9 a 6 de la tarde para que nos visiten ahí, tenemos todo el día, tenemos varias personas para atenderlos y están preparados para atenderle y asesorarle a que haga la mejor adquisición de la planta. Bueno, Iván, entonces haga una invitación precisamente para que todo el público asista y pueda disfrutar de esta exposición que ustedes han preparado. Claro, estaríamos encantados en recibirles, por favor, visítenos este fin de semana, está abierto hasta el domingo, visítenos en ecuagenera y seguro que se va a encontrar una plantita de su gusto. Visítenos por favor, tenemos gran variedad de orquídeas, tenemos casi todos los colores, entonces variedad y cantidad de plantas para que usted pueda seleccionar. Variedad de orquídeas, variedad de plantas, colores, asesoría y premios. Así es. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Iván por acompañarnos, éxitos que les vaya bien en esta exposición. Gracias María Antoñeta, gracias a usted. Amigos televidentes, los invito a ingresar en nuestras redes sociales, recuerden en ellas, ustedes podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa, podrán revisar y compartir todas nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web se las recuerdo, www.telerama.es, renovada totalmente, visítenla. Además se podrán seguirnos en Twitter en arroba emboga.es y también en Instagram en emboga empresarial.